qué tal queridos estudiantes me alegra poderlos saludar al comienzo de este nuevo curso que se ha programado como modo de profundización para todos los creyentes acogemos con enorme cariño a quienes ya han venido estudiando en el instituto pastoral ministerial de la diócesis de garagoa acogemos a todos aquellos que en búsqueda de una profundización en su fe están esta vez con nosotros el curso que vamos a seguir durante los siguientes meses es un curso supremamente importante es el curso de la espiritualidad tocar la espiritualidad es tocar la raíz misma del ser humano su propia naturaleza su propio corazón su propia identidad es atreverse como seres humanos a adentrarse en el misterio profundo de la realidad de dios y de la realidad humana la espiritualidad hace violencia con la materialidad la espiritualidad es lo que viene de dios es el espíritu de dios la carne es lo contrario lo que obstaculiza que se dé la vida de dios lo espiritual se adentra en lo carnal para darle plenitud redentora en cristo jesús por eso toda espiritualidad tiene su fundamento en cristo y espiritualidad es adentrarse en el misterio de lo divino a través de la gracia del espíritu así pues los invito a seguir con entusiasmo y de manera apasionante este curso en dos niveles fundamentalmente el primero lo vamos a vaciar de un documento que escribió el papa francisco es una exhortación apostólica que puso en ventilación de la iglesia y al servicio de la comunidad de creyentes el 19 de marzo de 1918 el segundo esa exhortación se llama gaudate exultare el segundo elemento que nos va a ayudar a profundizar en nuestra espiritualidad es la vida de los santos es muy interesante tener un conocimiento y un apasionamiento por aquellos que nos han precedido en este camino de la espiritualidad que le han dado una respuesta a lo que dios les ha ofertado que es lo mismo que te ofrece a ti y a mí así pues que los animo de modo pero muy en particular a que nos adentremos en este estudio ¡Gracias! ¡Gracias!